Todo lo que es contenido nacional se va a ver potenciado fuertemente, si no el sistema habría fracasado. La potencia y la rapidez con que el sistema se instaló en la Argentina es producto de la clara política de la Presidenta de la Nación de democratizar los contenidos, de recuperar el éter para los argentinos. Es muy importante la rentabilidad empresaria, pero mucho más importante si en conjunto con ello va también la inclusión social, si en conjunto con ello va la contención por parte de los contenidos de nuestras expectativas, de nuestras aspiraciones, como decía antes, de nuestras pasiones, de nuestros sueños. El Correo Argentino ha incorporado nuevas unidades, creo que son 14 o 15 unidades más para poder colaborar en la instalación de los decodificadores. Hay mucha gente que además de no tener los medios para adquirirlo, tampoco tienen los conocimientos técnicos, por más sencillos que parezcan para conectar el decodificador. El contenido, el aire y también la técnica al servicio de la apertura y la democratización de las comunicaciones, en este caso de los contenidos.